Hemos venido preparando para este día, comenzamos el 20 de agosto con las alboraditas barriales se realizaron como estaba previsto, no se presentaron ningún caso que lamentar contamos con el apoyo, el acompañamiento de la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno Municipal para el día de hoy, como usted lo dice, estamos organizándonos para la alborada general pero tenemos unas actividades previas que son las 24 horas de amor con Francisco es una actividad que realiza la fraternidad franciscana con el apoyo del comité religioso los presidentes y sus juntas barriales y el consejo directivo y asesores que consiste en la pega de adhesivos con la imagen de San Francisco de Asís con el propósito de visibilizar, sensibilizar a la comunidad y recolectar fondos para el aspecto religioso ya en la noche, a las 8 de la noche tenemos previsto hacer unas congregaciones en cada uno de los barrios tradicionales y en su efecto el consejo directivo nos reunimos en el atrio de la Catedral San Francisco de Asís, en el Parque Centenario en donde vamos a instalar una tarima para hacer presentaciones de eventos que hemos participado como en el caso del lanzamiento que hicimos en Medellín, la participación que tuvimos en Barranquilla y otros eventos que hemos venido realizando que la comunidad que Ildociña no conoce entonces vamos a tener esa tarima y hacer unas presentaciones folclóricas vamos a tener varios grupos de danza, de chirimía, vamos a tener poesías y vamos a tener música urbana, algunos grupos que quieren visibilizarse a través de la fiesta a las 12 en punto de la noche, el previstero, el párroco de la Catedral San Francisco de Asís nos dirige la oración y hace una reflexión con el propósito de que cómo debemos de comportarnos y la importancia de conservar la fiesta en paz y bien luego vienen las palabras de apertura por parte del presidente de esta alborada general se entona el himno monográfico de la fiesta, luego la canción de Hansel Camacho el 3 de septiembre se hace una ligera batida de bandera y arrancamos de acuerdo al orden que tienen los barrios por la ruta tradicional franciscana o la ruta barrial aspiramos que este recorrido nos dure desde 4 a 4 y media de la mañana pues hemos venido realizando unas reuniones de consejo de seguridad encabezadas por el secretario de gobierno municipal donde ha participado la policía nacional, el hospital Ismael Rodal Valencia el CTI, los organismos de socorro como la Cruz Roja, la defensa civil donde nos están garantizando el acompañamiento y un buen despliegue de seguridad con el propósito de que las personas que vayan a participar en la alborada general se sientan seguros, tranquilos, porque sabemos que no va a pasar nada porque esta es una fiesta popular, una fiesta del pueblo y aspiramos que así como transcurrieron las alboraditas barriales transcurra hoy la alborada general en paz y bien, que es lo que todos queremos A ver presidente, a propósito del recorrido, ¿cómo está la ruta franciscana esta vez? La ruta franciscana está bien, está bien, el año pasado tuvimos dificultades por la construcción que se estaba haciendo en el barrio de la Mea Reyes en Esmeralda y ya que no tenemos dificultades y en Tomás Pérez que también ya la vía está transitable, está muy buena entonces esperamos de que... ¿Este puede ser el año con mejores infraestructuras para movilizarse? Sí, aunque tenemos algunos baches en la carrera primera pero en términos generales la vía está en muy buenas condiciones A ver, usted hablaba que la seguridad se desanalizaba en el Consejo de Seguridad ¿No hubo ningún hecho lamentable durante las alboraditas barriales? No, no se presentó, no tenemos ningún reporte ahí estuvo el comandante de distrito de policía Quibdó estuvo la subteniente Ángela que es la encargada de la seguridad y de este proceso que estamos realizando en la fiesta y el reporte fue positivo frente al comportamiento de todas las personas que participaron en las alboraditas Ayro, no, permítame, hombre, preguntarle a propósito de este tema de lo de hoy y de lo que va a suceder durante este mes el tema de la publicidad política dentro de los recorridos en San Pacheros Bueno, inclusive ese tema lo tocamos en el Consejo de Seguridad porque ya todos tenemos conocimiento la importancia y el rol que está jugando la fiesta de San Pacho dejamos de ser una fiesta local somos una fiesta nacional y tenemos la ley 999 que nos declara patrimonio cultural de la nación tenemos el acuerdo 017-2008 que declara la ruta como patrimonio municipal en donde en uno de sus artículos manifiesta que la ruta debe estar limpia de todo tipo de publicidad de vendedores ambulantes de motos, carros cualquier tipo de publicidad y la ley 1895 que es la que nos declara patrimonio la que nos incluye en la lista de patrimonio cultural del ámbito nacional y nos aprueba el plan de salvaguardia también tiene unas características frente a la publicidad en la ruta y con la declaratoria de la UNESCO pues también nos ratifica todo lo que se ha dicho a nivel municipal, departamental y nacional entonces esta es la tercera elección que nosotros estamos al frente de la fundación le hemos solicitado a los candidatos que por favor no nos hagan publicidad durante los recorridos y la ruta hemos tenido, sí hemos observado que la ruta franciscana especialmente la Alameda está inundada de afiches, pendones en los postes entonces hablamos con el secretario de gobierno para que nos colaborara con ellos para no tener dificultades frente al proceso que hemos venido desarrollando que es la salvaguardia de nuestra fiesta si existen esas normas que usted señala hay un acuerdo ¿no ha ido a ser previo a que se comenzara la fiesta a haber impedido que utilizaran la ruta para publicidad? bueno, eso debería de ser yo tengo entendido que la administración municipal a través de la secretaría de gobierno y de planeación están haciendo limpieza de las publicidades no exactamente en la ruta franciscana sino en otra entonces como están haciendo en esas otras rutas entonces deben darle prioridad también a la ruta franciscana como en su efecto se acordó en el Consejo de Seguridad y aspiramos de que antes que comience la fiesta la ruta debe estar limpia en ese sentido porque, entre otras cosas este año pues comienza la evaluación de la declaratoria de patrimonio de la humanidad y el año entrante pues ratifican esa evaluación frente a lo que hagamos este año y el próximo año pues ya tenemos antecedentes frente a la publicidad política en donde cuando nos estaban cuando nos estábamos buscando el proceso de patrimonialización se presentaron algunas dificultades que algunos políticos pero afortunadamente eso se pudo susanar y el resultado fue positivo porque logramos la declaratoria de patrimonio de la humanidad como la habíamos previsto entonces aspiramos de que este año los políticos sean también condescendientes y sean conscientes que no pueden perjudicar a una comunidad que ha logrado un propósito con mucho esfuerzo y que sostenerlo también es muy difícil pero lo sostenemos con tranquilidad siempre y cuando todos participemos como debemos de participar en ello pero a ver presidente si la voluntad de los políticos no se hace manifiesta pues andará coca los mecanismos de orden legal para sacarlo de los recorridos cuando se metan ah no claro que si porque ya precisamente yo le comentaba que ya tenemos antecedentes porque precisamente uno de los políticos en uno de los recorridos colocaron un carro hablamos con ellos no lo hicieron por las buenas hablamos con la policía y la policía lo sacó porque esa es la orden que hay de que pues la organización de la fiesta franciscana estaba la responsabilidad de la fundación de la organización que es la fundación y nosotros en ese orden de día hemos venido hablando con la administración municipal que ha sido premia asequible en ese sentido y la policía que hemos también tenido el acompañamiento permanente y siempre y cuando hagamos las cosas como se deben de hacer creo que no vamos a tener dificultades en ello y estamos haciendo un llamado por este medio para que nos apoyen y no solamente van a apoyar la organización como tal sino que van a apoyar es una manifestación que es de todos y de todos quiero decir que es de Quibdó que es del Chocó que es de Colombia y que es del mundo porque San Pacho es patrimonio cultural de la humanidad y vamos a tener muchas oportunidades porque a veces pues la comunidad quiere que los cambios se hagan inmediatamente nosotros este es el tercer año que vamos a celebrar la fiesta con el rótulo de patrimonio de la humanidad y no podemos hacer los cambios que la mucha gente quiere entonces los que ya han tenido experiencia con esta patrimonialización pues nos dan un aliciento es que llevemos las cosas como lo hemos estado llevando porque siempre los resultados se ven después de 4 o 5 años los cambios tanto en la parte organizacional como en la parte económica que es lo que más claro esto es como una empresa ¿no? los resultados de la ganancia los dividendos se ven a la vuelta de un tiempo no son inmediatos así lo entendemos también aquí en la festividad a ver presidente pasado el día de hoy viene ese interreno ahí de tiempo hasta que lleguemos al 19 y 20 que son los días digamos de apertura ya oficial de recorridos y cosas ¿qué hay para el 20 de septiembre esta vez? bueno yo quiero antes de de responderle la pregunta del 20 de septiembre quiero comentarle que dentro de la programación de San Pacho pues hemos previsto una una programación académica y a partir del 17 de septiembre tenemos una una programación académica donde vamos a tener unas personalidades aquí y el 18 de septiembre vamos a hacer un intercambio cultural musical de música afrocolombiana donde vamos a tener un grupo de Cartagena de la Boquilla que se llama Changó y la obra vamos a hacer un homenaje a Manuel Zapato Oliveira con la obra Changó el Gran Putas esa la vamos a hacer en la Casa de la Cultura de 7 a 9 de la noche así que estamos invitando pues a toda la comunidad que nos acompañe ¿eso va a ser cuándo? el 18 de septiembre de 7 a 9 de la noche Casa de la Cultura Casa de la Cultura muy bien el 19 de septiembre tenemos una programación también muy especial que es a partir de las 8 de la noche vamos a hacer unas muestras de comidas tradicionales en donde vamos a mostrar nuestra culinaria en los diferentes municipios y a las 2 de la tarde vamos a guisar las banderas franciscanas en la Casa de la Cultura y nos estamos organizando para darle la salida a la lectura del bando donde este va a estar lo estamos revitalizando lo estamos fortaleciendo con los mitos y leyendas con la participación de las diferentes instituciones educativas y ya nos prestamos para el 20 de septiembre que es la el día inaugural de nuestra fiesta donde hay una programación también muy especial y arrancamos con una actividad que la desarrolla la institución educativa Santo Domingo Sabio que son de mitos en donde van a mostrar las comidas típicas que tenemos en el Chocó y lo que son el levantamiento de tumbas gualí y alabados y a las 9 damos inicio a la misa inaugural de nuestras festividades a las 10 de la mañana después de la misa vamos a hacer una demostración de canotaje olímpico con la liga de canotaje por malecón a las 2 de la tarde nos vamos a organizar en el parque Manuel Mosquera Garcés en donde ya tenemos un dispositivo de ingreso para darle mayor organización al desfile del 20 de septiembre que hemos tenido mucha falencia en la parte organizativa pero ya tenemos un croquis hemos hablado con la policía hemos hablado con la Secretaría de Gobierno la Defensa Civil y la Cruz Roja para que nos ayuden en eso y estamos capacitando o capacitamos 100 estudiantes que están vinculados con el grupo de campamento para que nos ayuden en la organización del desfile de banderas y comparsas va a haber un protocolo también a partir de las 2 de la tarde en donde vamos a tener la presencia de nuestro párroco en la catedral también invitándonos con la oración e invitándonos a que como hemos de participar en nuestras festividades y hacemos la ruta el recorrido por la ruta institucional franciscana que es por todo el anillo llegamos salimos por la calle por la carrera primera llegamos a la 20 cogemos la carrera cuarta cogemos la 24 cogemos la carrera la carrera novena bajamos a la 30 cogemos la 31 y culminamos nuevamente en el parque Manuel Mosquera Garcés nosotros tenemos un croque que lo voy a dar para que ustedes nos hagan el favor también de ubicar nuestra comunidad como debe ser el ingreso porque no vamos a permitir que las comparsas y las personas que vayan a ingresar al parque Manuel Mosquera Garcés lo hagan por la carrera primera y no que lo deben de hacer por la carrera tercera para subir a la calle por la 30 o por la 31 entre la carrera tercera cuarta y quinta porque vamos a cerrar la calle 31 desde la quinta hasta la primera con el propósito de organizar las comparsas de la calle de la carrera primera por la calle 30 hasta la calle 31 llegar a la carrera quinta ¿Eso es cierto va a ser desde qué hora? desde las 11 de la mañana ya hemos coordinado con la policía con la secretaría de gobierno con el propósito de que nos despejen esa área para nosotros dar la solemnidad y la importancia que tiene nuestra fiesta franciscana y sobre todo el 20 de septiembre que es el recorrido de banderas y comparsas muy bien presidente concluye el recorrido y qué hay bueno en el recorrido después del recorrido estamos estamos programando un concierto el concierto va a ser un concierto popular controlado en donde estamos estamos solicitando el apoyo de la administración departamental que estamos haciendo las gestiones con las otras empresas Lico Chocó que es el producto nuestro y las otras empresas para que nos subsidien el costo de ese concierto con el propósito de darle a toda nuestra población Quildoseño y Chocuan en general un concierto gratis pero controlado cuando usted dice controlado ¿cómo es controlado? ¿dónde se haría y cómo se controla? controlado es en el propósito de que las personas que entren entren sin arma entren de acuerdo a sin licores de vidrio es decir que el que entre entre a divertirse a compartir con todo no que entren armado o que entren con el propósito con la gente capaz de generar peligro claro que sí entonces yo ¿dónde está previsto que sea? en el parque Manuel Mosquera Garcés en el parque Manuel muy bien ahí vamos a tener las tarimas desde temprano vamos a tener todo yo de pronto entre hoy y mañana vamos a finiquitar las orquestas que van a venir ya nos confirmaron el coronel de la policía nos confirmó el apoyo con la orquesta internacional de la policía y tenemos otros grupos pues que son locales y vamos a tener un grupo invitado especial de un grupo internacional pero no quiero todavía dar los nombres porque no no nos han confirmado los recursos entonces aspiramos que en el día de hoy tanto la gobernación como los diferentes patrocinadores que están interesados nos confirma para decir de pronto el lunes ya bueno el concierto va a ser con tales y tales y tales grupos pero la idea es que nosotros comencemos a la hora que después de que termine el recorrido inmediatamente arrancamos con la animación para que no nos pase lo que nos ha pasado en los años anteriores que siempre el concierto lo programamos a las 8 de la noche y comienza a 11 y media y por eso que nos presentan las dificultades que los artistas principales mucha gente se fue y mucha gente se ha ido cansado ya del recorrido y esperar sabe presidenta hay un hecho que no podemos dejar de lado porque revista de gran importancia y está el futuro también de las festividades y es el zampachito infantil que últimamente ha tenido algún tipo de inconvenientes un poco de desorden ¿cómo está esta vez definido eso? bueno el zampachito infantil eso lo coordina y lo organiza la secretaría de educación municipal nosotros no tenemos mucha injerencia en eso si apoyamos no conocemos todavía la programación pero si la incluimos dentro de la programación general de la fiesta que va del 17 al 19 de septiembre pero hay algunas variaciones porque cuando cae el fin de semana ellos lo corren pero no nos han informado todavía que va a pasar y esta vez es el domingo ¿no? y es domingo el domingo entonces estamos pendientes a ver que que nos informe para nosotros así mismo radiar queremos pues reiterar la invitación para el día de hoy que nos acompañe va a ser un día muy especial donde vamos a mostrar en pantalla grande los diferentes eventos que hemos participado para que la comunidad conozca que trabajo hemos venido haciendo y otra cosa que me parece importante manifestarla es que la fundación franciscana ha asumido el manejo de la casa de la cultura hemos venido mejorándolo el tercer piso hay una escuela de música por Canfachocó en el segundo piso tenemos la parte administrativa y el 10 de de septiembre vamos a inaugurar la sala virtual de la fundación franciscana que la vamos a poner al servicio de la comunidad para que conozcan de la fiesta y conozcan los estudiantes puedan hacer sus trabajos o sea que estamos invitando también para que visiten la casa de la cultura entre los comerciantes también estamos mirando a ver como mejoramos esa parte y el teatro que ya lo habilitamos que estamos funcionando pero que tenemos que mejorarlo con el apoyo de todos dos preguntitas una frente a ese tema los comerciantes porque hay una venturrilla afuera en la parte de afuera de la casa de la cultura y la otra quería consultarles ustedes han abierto unas inscripciones también para quienes quieran ser parte del jurado de las fiestas franciscanas claro, sí tenemos ya hicimos una convocatoria para que las personas los gestores culturales y los académicos que estén interesados en participar como jurados en las fiestas franciscanas puedan llevar su hoja de vida las vamos a calificar disfraz arco adorno de calle comparsa barrial comparsa del 20 la institución educativa mitos y leyendas y la balsada franciscana esa que está hasta el 10 de de septiembre en la inscripción invitamos para que todos los interesados lo hagan para nosotros poder seleccionar las personas que nos puedan representar en esta selección de los ganadores y también queremos invitar a los vendedores ambulantes que estén interesados en participar en la fiesta que también están abiertas las inscripciones para que lo hagan porque se va a controlar y también se van a ubicar los sitios de venta de comidas y bebidas que no van a estar regados como en años anteriores esto lo hemos venido coordinando con las autoridades para que nos ayuden en eso y que cuando salga el disfraz van a ver personal de las autoridades para que no nos invadan los lugares que no deben de estar ubicados estas personas porque queremos organizarlos muy bien presidente le queremos agradecer que haya venido a contarnos como se está preparando la fundación como está la ciudad para sus fiestas sobre todo con los actos de hoy ya para lo que será el 20 habrá oportunidad de visitarlo invitarlo nuevamente para que nos cuente ya como van a arrancar la fiesta ya en su fase de barrios por lo demás mucha suerte en lo de hoy muy amable y que todo salga como lo tienen presupuesto bueno muchas gracias e invitamos a toda la comunidad que participemos en nuestras festividades hoy en la alborada general y que participemos en paz y bien como lo prevue nuestro santo patrón San Francisco de Asís muchas gracias aguanteme 8.13 en la mañana una pausa pequeña y ya volvemos con más ARTV listo listo mucho